Música Hemos viajado 30 minutos para ayudar a la ciudad de Uchiza, que es uno de los distritos más concurridos y más, bueno, y también visitados en Tocache. Y esta vez, ¿por qué? Porque señores, TVEMO se descentraliza, claro que sí, ustedes saben que tienen que tener alternativas, señores, y es una alternativa venir y visitar a Uchiza. Bienvenidos a la zona A, Uchiza. Regota Churras. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidas a Uchiza, estamos aquí en la discoteca zona A, mi nombre es Dante, y estamos pues siempre los fines de semana tratando de hacerlo mejor para que la gente pueda divertirse al máximo aquí. ¿Qué trae el día de hoy zona A? Hoy estamos con un evento bien bonito, ya a vísperas de celebrar el Día del Amor y la Amistad, hoy tenemos un grupo de vallenato, Huacumba, un bonito grupo para deleitar a todo nuestro público. Voy a llorar el día de hoy porque yo soy soltera, pero tú sabes que una mujer soltera más se acuerda de sus amores. Claro, y acá hay muchos huchicinos solteros también. Los máximos bienvenidos aquí a Uchiza, le damos la bienvenida a todos ustedes. Amiga, ¿qué te lo estás pensando? Genial, genial, genial. ¿Para qué? Oye, está monstruo todo esto, la música está muy buena. Es obvio, Uchiza se caracteriza por la mejor discoteca, la zona. Hay un pedacito. Él, él. Zona A pone la juerga de Uchiza. Como ven, la gente está disfrutando de toda esta juerga porque la noche es joven, señores. Y es así que vamos a continuar recorriendo todo Uchiza para que ustedes conozcan más. Así que acompáñenme. Continuando con las noches juergueras en Uchiza, nos encontramos ahora sí en Safari Tropical Club. Y me han contado que el día de hoy hay un evento espectacular. Nada menos que el Miss Gay Uchiza 2023. Mi nombre es Caramelo Guerrero Murayari. Soy puta y nací en mayo. ¡Soy de puta en mayo! 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 ¡Buenas noches Uchiza! ¡Me siento muy agradecida por la invitación de los organizadores del video! Estamos en safari y los guardapones lo máximo hoy sí, nos quedamos hasta el final, vamos a guardar. ¡Demás un gran arte! ¡Que venimos Uchilza! ¡Y te vemos! ¡Eh, eh, 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 eh! Ahora sí me encuentro con un personaje muy conocido. Amigo, ¿cómo estás? Preséntate para toda la gente de Tocachina. Muchas gracias por la entrevista, un gozo estar aquí en Uchilza después de muchos años y mañana voy a estar en Tocach, nuevamente de regreso, muy contento y muy feliz de la vida de que la gente confíe en mi trabajo y me siga también a través de la página. ¡Allá tenemos ya! ¡Allá tenemos! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Y comienza la gente de Uchilza! ¡Arriba, mi hermano! ¡Verdad, mi señor! ¡Verdad, mi hermano! ¡Que me piciosif Stallman! ¡Yo soy... ¡Verdad, mi mamá! ¡No mor! ¡No morir! ¡Gracias! 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 ¡Sedoras y señores! ¡Todas nuestras candidatas son chibolitas! Recién la semana pasada les han hecho el rega de su debería azul. ¡Todas están vígenes! ¡Eso! 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 Para mí es un orgullo, me siento feliz de la vida, que la lucha de copas esté participando en este serpán ¡Eso era mi promoción en el ejército! ¡Búscale, búscale! ¿Dónde está buscando el juego, eh? ¡Quieres hacer suerte! Ella se llama Naomi Vázquez Confundiendo, se está confundiendo ¡Candidata número 5! ¿Ya ves? Insurpadora ¡Candidata número 6! Como verán, la discoteca que pone Safari Estamos acá y estamos viendo a todas las personas que se están divirtiendo Acompáñenme a ver y a preguntar ¿Qué tal está pasando? ¡Excelente! ¿Se ha sacado de Uchiza o está de visita? No, de Uchiza Uchicina Dime, ¿hasta qué hora se queda hoy día? Porque yo recién está conociendo esta discoteca, la verdad que pone toda la juerga de Uchiza No, sí, definitivamente sí ¡Qué rico ese juergué, Uchiza! Y la verdad que hay que agradecer a la discoteca Safari Porque la estamos pasando muy bien Y muy aparte que la atención es a uno ¡Hola Reina! ¿Qué tal está pasando? ¡Bien! ¡Súper! ¡Súper! ¿Primera vez acá en Safari? ¡Sí! ¡Muy bien! ¿Eres de acá de Uchiza? ¡Sí! Mira, yo no soy de acá, me han contado que Safari pone esta noche ¿Cómo? Me han contado que Safari siempre la pone ¡Sí! Una Safari es de lo máximo ¿Con quién has venido? ¿Qué tal estás pasando? ¡Bien! ¡Muy bien! ¿Te gusta el Mill Game? ¡Sí! ¡Muy bien! ¿Quién ha venido? Con mi pareja ¿Tú eres de acá de Uchiza? ¡Juanjuy! ¡Ay! ¡Juanjuy! ¿Y qué tal? ¿Te agrada? ¿Cómo es el ambiente? De lo máximo, como te digo ¡Hola! ¿Qué tal estás pasando? ¡Ah! Bonito, me estoy divirtiendo Una discoteca nueva, con nuevas propuestas Nos han contado, nosotros no somos de acá Nos han contado que Safari siempre está Solo está poniendo el toque de Uchiza Sí, por eso les digo, las nuevas propuestas son muy buenas Para que la gente venga a divertir con toda su familia La cama está por ahí, que eres muy conocido, dice acá No sé, dependiendo en qué forma Mi amiga, ¿por qué no quieres salir en cámara? No, es muy tímido, es tímido Pero no la sacan a bailar a las chicas Ay, que están en pareja, está mi primo ahí con mi hermano ahí Están en pareja, todos totalmente emparejados Chicas, ¿qué tal está pasando? Muy bien, muy bien Son familia, me dicen Son familia La verdad que ya estoy estaciada, estoy emocionada La verdad que la he pasado muy bien Ay, cuando tenemos oportunidad vengan a visitar a Uchiza Que la verdad la está rompiendo Y agradecer a nuestros amigos de Safari también Que la hemos pasado y nos han atendido muy bien Así que ya saben chicos Vengan a visitar el distrito de Uchiza Que la van a pasar genial